No te guardo No te guardo rincón Si es que te quieres marchar Aunque no creas mi amor Esa es tu felicidad Yo te prometo que no Es necesario explicar Por qué hacer largo el adiós Si me lastimas igual Ya no me digas que el amor vino a ti Y de repente se fue Y no sientes nada por mí ¿Quién te dijo que el amor solamente es un tiempo? Si el amor cuando es real para siempre es eterno Tal vez fue que confundiste el sentimiento Pensaste que el amor lo que llevabas dentro Si un instante tú sintieras lo que yo Entenderías el amor Y nunca me dirías lo siento Pero esto es nuestro adiós Ya no me digas que el amor vino a ti Y de repente se fue Si no sientes nada por mí ¿Quién te dijo que el amor solamente es un tiempo? Si el amor cuando es real para siempre es eterno Tal vez fue que confundiste el sentimiento Y pensaste que el amor lo que llevabas dentro Si un instante tú sintieras lo que yo Entenderías el amor Y nunca me dirías lo siento Pero esto es nuestro adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!